¡Suscríbete! Llaman a ver, se llama Iris Chacón Iris Chacón, Iris Chacón, Iris Chacón Ahí viene Iris Chacón, ahí viene Iris Chacón Es la reina del mundo y de mi corazón Ella cantaba y le tiene mucho sabor La van a ver, se llama el gris Chaco Chaco Llegó de repente a mis fantasías Burlaba mi mente con su hipocresía Inventando sueños que no se cumplían Tomaba mis manos, jurando te quiero De noche escapaba, buscando otro pelo Y yo tan paciente, muriendo de celos Mentía, yo sé que él mentía Cuando me juraba que yo era su vida Cuando me decía que ya no podía vivir sin mí Mentía, yo sé que él mentía Con falsas promesas, con tiernas caricias Su cara de niño que me seducía Yo sé que mentía Mentía, mentía 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 Yo sé que mentía Mentía, mentía, yo sé que mentía Mentía, mentía, yo sé que mentía Tomaba mis manos jurando te quiero De noche escapaba buscando otro cuerpo Que yo tan paciente, muriendo de celos Mentía, yo sé que mentía Con falsas promesas, con tiernas caricias Su cara de niño que me seducía Yo sé que mentía Mentía, mentía Yo sé que mentía, mentía, mentía Yo sé que mentía, mentía, mentía Yo sé que él mentía 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 Mentía, mentía, mentía Yo sé que él mentía